Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de LFootball. Hoy he conseguido reunir a toda la tropa para hacer nuestro propio Taller List Maker. Comenzamos. Bien, pues como os he dicho ya, tengo a todos reunidos por fin después de casi un año de LFootball. Estamos los siete aquí presentes, ¿cómo estáis chicos? ¿Qué pasa Calderón? ¡Vamos, vamos tío! Bien, pues vamos a ordenar nuestro top 50 jugadores del siglo XXI, ¿vale? Vamos a ir ordenando uno por uno. Cada uno va a elegir un jugador y va a ir ordenando. Y cuando hayamos acabado de colocar a todos, cada uno dispondrá de tres sustituciones. Es decir, podrá realizar tres cambios. Así que escoged bien chicos. O sea, comenzamos. El primero de ellos. Empezamos con Rico. Rico, ¿dónde pones a Messi? Messi, sin ninguna duda, del 1 al 10. El chiquitito. Messi en el 1 al 10. Turno para Enrique. David Beckham. Uf, David Beckham yo le pondría un 31-40. 31-40 para David Beckham. Veo la cara de Mikel ahí que no lo diría muy claro. Turno para Fran. ¿Dónde pondrías a Gigi, a Buffon? Pues yo a Buffon lo pondría con Beckham. 31-40. 31-40. Vale. Y Ramos, ¿dónde colocarías a Cafú? Campeón del mundo. Ahí lo tenemos con Brasil. Yo diría 21-30. 21-30. Uno de los mejores laterales de la historia. Fabio Cannavaro. Y le va a tocar colocarlo a Iker. Pues me genera muchas dudas, pero le voy a colocar 31-40 también. 31-40. No os atrevéis con el 11-20, ¿o qué? Turno para Mikel. Iker Casillas. ¿Dónde ponemos a Casillas? ¿Dónde ponemos? Venga, estrena el 11-20. Bien, pues mi turno es Dani Alves, ¿no? Sí. Dani Alves, yo creo que en el 21-30. Yo creo que está entre los mejores laterales derechos de la historia. Volvemos con Rico. El 20 de Portugal es Deco. ¿Dónde pondrías a Deco? Histórico jugador del Barça. Deco, pues ponle 31-40. No os atrevéis más abajo, ¿eh? No, no, no os atrevéis más abajo. Me da miedo. Enrique, Alessandro Del Piero, otro campeón del mundo. Buah. Del Piero yo creo que le pondría en el 21-30 también. Joder. Uno más para el 21-30. El Niño Torres, Fran, ¿dónde lo colocamos? El héroe de la Eurocopa 2008. Pues el Niño Torres... En Brasil. Yo lo pondría en el 31-40 también. 31-40. Vamos a llenar el 31-40 y no hemos estrenado todavía el 41-50. Turno para Ramos, que va a elegir a Steven Gerard. El eterno capitán del... Pues... Para mí, Gerard, 31-40 también. 31-40. Qué tímidos sois, ¿eh, chicos? Qué tímidos sois. No, yo es que de los anteriores habría bajado alguno, pero... Yo también, yo también. Ya tenemos los cambios después. Otro histórico de la Premier League. No estoy hablando de ti, que le estoy hablando de Ryan Giggs. ¿Dónde lo colocas? Eh, pues... Mira... Le voy a colocar... Puede ser otro tímido también, 31-40, va. ¡Oye! Miquel, te toca. Diego Godín. Joder, pues yo creo que las carnicerías están abiertas ahora. No tendría que estar currando por ahí. Bájale, abajo. Abajo el todo. Uh, muy crítico, ¿eh? Muy crítico, muy atrevido, ¿eh, Miquel? ¡Wow! ¡Ojo! Estrenamos el 41-50. Mi turno con Eden Hazard, que voy a seguir un poco por la línea de Miquel. Le voy a poner al final también, entre el 41-50. Todavía tiene mucho por demostrar, ¿eh? No me critiquéis todavía, chicos. Eh, turno para Rico. Cristiano, otra fácil, Rico. Oye, vaya, me están tocando muy fáciles. Ponlo al lado de Messi. Pero que no se peguen mucho. Distanciamiento social, chicos. Incuestamente, acordados, ¿eh? Dos metros, dos metros. Dos metros, dos metros. Sí, sí. Enrique, te toca. Titi, LeMessie, Enrique. Uh, tío, Enrique, yo creo que le pondría con los dos de arriba. Primero, diez. ¿Sí? Uy, qué, 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 qué atrevido. ¡Ojo! ¡Ojo! Veo a Ramos muy serio, no dice nada, pero creo que no está de acuerdo. No, 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 yo estaría prácticamente de acuerdo. Si no entra ahí, entra a la siguiente, pero... Fran, el gigante sueco, Zlatan, ¿dónde lo ponemos? Pues yo a Zlatan... Yo a Zlatan lo pongo en el 41-50. Sin duda. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ojo, eh! ¡Ostras! Voy apuntando mis cambios. Facilita, facilita. Ramos, uno de los locos bajitos. Andrés Siniestra, ¿dónde lo ponemos? Pues este, obviamente, arriba de todo. Este... No hay duda, ¿no? Tío, cada mundial, el primer mundial a España. Vamos, vamos. Calice para todos. Iker, te toca tu turno. Ricardo Dos Santos, Leite, Kaká. ¿Dónde lo colocas? Fíjate que a pesar de haber ganado un Balón de Oro... Para mí tiene mucho peso lo poco que demostró en el Real Madrid. O sea que, mira, aún así le voy a colocar en el 21-30. Bueno, bueno. No está mal, no está mal. No está mal. Mikel, otro histórico de Alemania, Philipp Lahm. ¿Dónde ponemos a Lahm? Sí, campeón del mundo, acuérdate. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Ponla a los de Kaká. Ahí toca, ¿eh? El 21-30, ojo. A la altura de un Balón de Oro, ¿eh? Uy, uy, uy. Ahí se ve cambio, ¿eh? Sí, sí. Mi turno es Robert Lewandowski, pues... Ponlo ahí al lado de Ryan Giggs, en el 31-40. El turno ahora para Hitorrico otra vez, ya se te complica un poco más. Luis Suárez, el pistolero, ¿dónde lo ponemos? Suárez, o 1-10 o 11-20. Ponle a 11-20, luego si eso me lo cambiáis. Ahí está bien, ahí está bien. Con Sanniker que estaba muy solo. Vale, chicos, una cosa. Solo quedan en el 31-40 dos puestos, ¿eh? O sea que cuidado. Dos puestos, chicos. Y todavía queda... No me enseñes a todos los jugadores todavía. ¡Ojo! Vale, le toca a Enrique. Pues yo creo que uno de tus favoritos a día de hoy, ¿no? Kilian Mbappé, ¿dónde lo pones? Es uno de mis favoritos, pero todavía no ha demostrado... A ver, ha ganado mundial y tal, pero yo le pondría 31-40. Todavía le queda mucho por demostrar. Pues solo queda un puesto más en el 31-40, ¿eh, chicos? Ojo a la frase, ha ganado mundial y tal, ¿eh? Le queda mucho por demostrar. De hecho, no queda ningún puesto en el 31-40, si no me equivoco, ¿no? ¿Sí? ¿Uno? Queda uno. No, son nueve, ¿no? ¿Lo vais a parar ahora? Un puesto queda, chicos. Vale, turno para Fran. Un balón de oro. Michael Owen, ¿dónde lo ponemos? Pues mira, no te voy a negar que yo lo pondría en el 31-40, pero me da a mí que no, así que lo voy a poner en el 41-50. ¿Y aquel balón de oro qué opinas? ¿Tenía que ser para Raúl o para Owen, Fran? Yo creo que tenía que haber sido para Raúl, pero bueno. Sí, ¿no? Estoy de acuerdo. Turno para Ramos, otro... Bueno, no sé si decir balón de oro. Balón de oro, dilo claro, hombre. Como mejor jugador del año, Luka Modric. ¿Dónde ponemos al croata? Lupita. A ver, me parece que ha hecho muy buenos años en el Madrid, pero no me parece que está a la altura de los que están ahí ahora mismo y yo diría que el último, 41-50. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué dices? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Aquí va a haber! ¡Aquí va a haber! ¡Aquí va a haber! Bueno, 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 respetable como todos los demás, chicos. Exisbuyer ahí, exisbuyer. Va a haber hostilidades ahí. Le toca a Iker, venga. ¡Siga! Alessandro Nesta, uno de los mejores centrales de la historia, miembro de uno de los mejores Milan de la historia, de hecho. Fíjate que para mí siempre va a estar a la sombra del gran Maldini. Yo sí que le voy a colocar también al lado de Luka Modric en el 41-50. A la sombra, para mí, de Maldini y de Baresi. Bueno, yo creo que son combinables, ¿no? Lateral izquierdo, Maldini y Nesta. Sí, no, sí, sí. Sí, sí, está claro, está claro. No, no, no hay problema. Pero en cuanto a calidad... Sí, está claro eso, eh. Vamos con uno que no sé cuánta calidad tiene, pero polémico es, desde luego, el brasileño, Neymar. Miquel, sé que no es santo de tu devoción, pero intenta ser un poco objetivo. Pues sí, voy a intentar ser objetivo. Yo creo que le voy a dar más de lo que tendría que darle yo así de una corazonada y le voy a poner al lado de Luis Suárez, pero no sé yo si hago bien. Haces bien, Miquel, haces bien. Bueno, Miquel, es bien. Es por la alambretta, ¿no? Es por la alambretta esa de la copa. Mi turno es Paolo Maldini. Comparto opinión con Iker. Creo que es uno de los mejores de la historia y probablemente el mejor central de la historia de Italia. Bueno, igual me he pasado y lo pondría en el 11-20. Uf, calderón, eh. Ojito, eh. Uy, uy, uy. Rico. Rico, ¿te acuerdas de este ex-capitán del Manchester United, Paul Scholes? ¿Dónde lo ponemos? ¿Scholes? Pablo Colegios. Ok. Pues junto a Maldini, 11-20. 11-20, eh. 11-20, eh. Recordemos que, no sé si habréis visto la entrevista de Forlan en Fox, que le llamaban el colorado, el rojito, y decía Forlan que era uno de los mejores jugadores con los que había jugado, Paul Scholes. Claro, claro. Turno para Enrique, le toca opinar sobre una de, sé que para él es una de las mejores diestras que ha dado el mundo del fútbol. Andrea Pirlo, Enrique. Sin ninguna duda, pero le pondría en el 21-30, yo creo. Sí, eh. Uy, no sé. Bueno. 21-30, eh. Ahí con Kaká y Dani Alves. Uy, 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 uy. Sí, 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 sí. Uy, lo que viene ahora. Fran. Ah, me has quitado Piqué, mierda. Uy, lo que viene. Uy, me has quitado Piqué. Me has quitado Piqué, yo quería Piqué. Otro que no se puede discutir su calidad, pero polémico es un rato también. Gerard Piqué, ¿dónde lo ponemos? Gerard Piqué. Ojo, eh. Yo, yo lo pondría... Hostia, es que esto es... A ver, lo voy a argumentar muy rápido. Para mí, Dani Alves tiene que estar por delante de Piqué, sin duda. Entonces, como no puedo... Lo voy a poner al lado. 21-30. Pues 21-30 también para Piqué. 21-30, eh. Pensaba que ibas a decir una burrada, Fran. Pensaba que ibas a decir una burrada. Yo lo pondría... Sigue sobrando un puesto, que ahora parece que os da miedo. Sigue sobrando un puesto en el 31-40. Sí, sí, sí. Sí. Ya se queda así. Turno para el tiburón, para el capitán. No estoy hablando de Iker Ramos, estoy hablando de Carlos Puyol, ¿no? ¿Os pensáis otra vez? Ramos, ¿dónde pones a España en la final del Mundial? Yo, de capitán a capitán, que he sido, también le meto ahí al lado de Piqué también. ¿Capitán de...? ¿Al lado de Piqué? Hombre, capitán del barco. Muy bien. Uy, 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 uy. Creo que uno de los cuastos cambios al final, eh. Claro. Iker, tu turno el gran el 7 blanco y con Cristiano por supuesto Raúl González blanco Raúl a mi me ha dado muchas vaselinas mágicas creo que encima en el sal que hizo un año histórico para el club alemán mucho silencio pero bueno le voy a poner al lado de Puyol en el 21-30 bien, estoy de acuerdo Miquel el holandés que pudo haber ganado un mundial que tuvo dos ante un San Iker Casillas, Arjen Robben ¿dónde lo colocas? Pues creo que es justo ponerle a la altura de Casillas me parece que es una persona, un futbolista que en serio, yo lo poco que sé de fútbol internacional y lo poco que he visto de fútbol internacional Robben me parece que es una persona que le ha dado todo y que le sobra la calidad pero mejor que Daniel Alves y no tiene un pelo de tonto Enrique creo que se está mordiendo la lengua ahora mismo ¿no puede estar ahí alguien Robben? bueno, respetable mi turno Roberto Carlos pues es que yo creo que habría que ponerlo a la altura de Cafú ¿no? 21-30 pues 21-30 ¿cuánto queda del 21-30 está lleno? está completo ya y cerramos el 21-30 volvemos con Aitor Rico bueno, poco hay que decir ¿no? de Ronaldinho pues sí Iker ya en 1-10 anda que fácil le están tocando a Rico ya te digo así de a gusto joder cortita y al pie para Rico se complica un poco más Enrique Ronaldo Nazario se complica se complica dice yo sin ninguna duda le pondría 1-10 sin ninguna duda el mejor delantero de la historia me da a mí que van a sobrar huecos en el 1-10 Fran seguimos hablando de jugadores polémicos y tenemos que dejar un sitio por supuesto a Wayne Rooney ¿dónde lo ponemos? Wayne Rooney yo a ver yo a Wayne Rooney lo pondría en el 41-50 sin duda estoy de acuerdo, Fran estoy de acuerdo contigo Iker Ramos como seguidor del Barcelona como culé ¿dónde situarías a Samuel Eto'o? porque hay mucha discusión ahí entre Suárez o Eto'o para mí mira que me gusta Suárez mira que pero es que Eto'o está por encima le pondría ahí en la misma fila pero por delante de Suárez sí, sí a mí me parece que es que ha metido las dos Champions tener en cuenta que Eto'o es el único jugador de la historia que ha ganado dos tripletes consecutivos con el Barcelona y el Inter de Milán ya sabéis lo que va a poner en su tumba cuando se muera se ha muerto se ha muerto me lo cortas en postproducción no me la sabía venga, seguimos Iker Ruiz Sergio Ramos el gran capitán pues igual aquí me dan algunos palos pero a mí me parece que si cuando Ramos se retire el legado que ha dejado es increíble o sea que yo le voy a poner 1-10 a pesar de que a pesar de que como central o sea defensivamente tampoco me parece uno de los mejores de la historia creo que ah no pero es el mejor central como como completo como jugador y como como por el legado que ha dejado tiene que estar en el 1-10 dos peldaños dos peldaños dos peldaños por encima de Piqué Puyol que Puyol eso te iba a decir que Piqué que Piqué ya está chicos ya está bueno 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 turno para Miquel haz un poco de memoria Andrey Shevchenko el ex del Milan ex del Chelsea donde lo colocarías balón dos peldaños que solo me suena a ver que voy a este como has hecho si llama Shevchenko rellena huecos vete rellenando huecos Shevchenko pues abajo de todo venga pasa palabra uy 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 ahí hay todo rico por fin una ah no me toca a mi te toca a ti Miquel te toca a ti bueno Wesley Sneider al final si pues solo queda un huequito al final también bueno bueno los nervios hay que ir rellenando ya no queda mucho chicos eh hay todo rico Francesco Totti leyenda de la Roma y del fútbol italiano pues Totti vamos a acabar con el último hueco ¿no? del 41-50 lo veo lo veo muy bien la verdad uy los haters los haters que te estás ganando desde el Calcio madre mía si no sé es un poco polémico eso luego lo hablamos luego me lo cambio Enrique uno de los centrales de moda el holandés Virgil van Dijk donde lo ponemos como has dicho de moda ahora mismo es el mejor central para mí del mundo pero no ha demostrado tampoco gran cosa por lo que yo le pondría en el 41-50 pero me lo ha quitado mi compañero así que le dejo en el 31-40 bien pues creo que se acaban los huecos ya también el 31-40 exacto solo queda arriba arriba madre mía madre mía bueno Patrick Patrick Vieira es ¿no? Fran Alex me parece que le ha tocado la lotería a ver estoy viendo yo pues bueno pues le voy a poner es que le voy a poner en 11-20 pero bueno porque no hay otra recordemos que luego luego hay cambios y luego vamos a ir cambiando no os preocupéis creo creo que va que un cambio hay seguro porque veo un infiltrado por ahí un tal Javier Zanetti pero bueno ya hablaremos luego unos cuantos unos cuantos y que Ramos el 7 de España el guaje David Villa pues el guaje es una una de mis debilidades la verdad le voy a meter en el 1-10 claro claro porque hay más claro está claro o sea pues ahí está se sitúa espera que lo tengo que arrastrar ahí poco a poco ahí está bien en el primer puesto el máximo goleador de la historia de España si no me equivoco turno para Iker Ruiz bájame un poquito la imagen Xavi Alonso ¿dónde pones al central al centrocampista? Xavi Alonso pues mira le voy a colocar yo aquí en el en el en el 11-20 ese tiene que bajar como la espuma a mí me parece que seguramente sea junto a Xavi Hernández uno de los mejores entrenadores del fútbol ¿qué dice? ah entrenador ah vale y jugaba al minigolf muy bien no pero como futbolista yo no voy a negar la calidad de Xavi Alonso a mí me parecía un futbolista muy importante bueno vale le toca a Miquel ¿dónde colocarías al mejor centrocampista de la historia de España Xavi Hernández? voy a dar un argumento un argumento que os reiréis seguramente de lo que voy a decir a continuación pero es de todos los que he dicho el que más claro tengo que tiene que ir en el primer puesto de todos y es porque básicamente es uno de los futbolistas junto con Puyol que está puesto un poquito más abajo y ya sabéis mi debilidad es que a toquero que más punto honor y más han hecho por su equipo además de su calidad futbolística así que lo tiene más que merecido Xavi falta toquero porque no nos queda otra no nos queda no queda más y terminamos con Rico bueno pero yo prefiero hacerlo entre todos esta a ver así que opináis porque es la única que queda directo al primer puesto bueno pues ahora os dejo unos minutillos para que os lo penséis y hacemos las las tres sustituciones si os parece ok perfecto bueno pues ahora tenéis como os he dicho antes tres cambios vale hemos añadido ahí una fila de jugadores para indicar los cambios cada uno va a sacar a tres jugadores de su posición y los va a añadir en la en la fila de cambios para luego ordenarlos como queramos empezamos con Rico que es cuáles son los tres jugadores que quiere sacar de su puesto bueno pues yo primero a a Dani Alves que sería cambiarlo por por Xavi Alonso Dani Alves subirlo al 11-20 luego Villa también bajarlo al 11-20 y subir a Iker Casillas también para tener algún portero en el top 10 y el último cambio sería este es así un poco que va a crear dudas Modric subirlo del 31 al 40 no perdón Modric eso subirlo del 31 al 40 y bajar a Torres turno para Enrique son tus tres jugadores bueno pues mis tres cambios sería cambiar a Pirlo por Robben yo creo o sea subir a Pirlo al 11-20 y bajar a Robben al 21-30 Roberto Carlos por Scholes también sería mi otro cambio y Ramos por Eto yo diría eso sería mis tres cambios Ramos por Eto o sea que todo lo pones en el primer puesto bien pues Fran tu turno vale pues yo yo sacaría de ahí arriba a Pol Scholes pero lo bajaría bueno cuatro pisos mínimo después a Iker Casillas por supuestísimo también lo cambiaría y a Deco también quizás lo bajaría un peldaño vale Iker Ramos bueno pues yo aquí bajaría a Vieira bastante además a Van Dijk le bajaría abajo del todo y a Mbappé también me parece que todavía no ha demostrado para estar ahí al lado de joder y me criticaba antes el cabrón Iker tu turno que tres jugadores cambias bueno pues yo yo creo que estáis de acuerdo todos Zanetti lo voy a quitar luego también a a David Beckham que me parece un jugador igual a mí me parece un poco sobrevalorado a pesar de que estuve en Madrid y luego a Cafú sí que me gustaría verle más arriba vale y Miquel tu turno ahora está a mí cuando me criticáis a mí seguramente pero bueno yo los cambios que haría sería para mí personalmente subir a Puyol uno o dos puestos depende de la circunstancia luego también me gustaría verle un poquito más arriba a Raúl es una leyenda y alguien que lo ha dado todo por unos colores y que además era muy buen futbolista entonces me parece escaso el puesto y por último también me gustaría subirle no tengo claro cuánto pero sí que me gustaría verle más arriba a Buffon una pregunta esto significa que hemos dejado a Xavi Alonso en el 11-20 todavía lo puede cambiar Calde sí estamos en sus más vale 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 y bueno mi primer cambio Xavi Alonso creo que no pinta nada ahí arriba y luego pues creo que me vais a criticar bastante pero Nesta creo que tiene que estar bastante más arriba de donde está sí y por supuesto para mí uno de los top 5 delanteros centros de la historia Zlatan y Braymovich bastante más arriba vale pues ahora ya tenemos escogidos los jugadores que queríamos sacar de cada posición vamos a ir añadiendolos en su nuevo puesto chicos Dani Alves donde lo metemos rápido 11-20 yo lo metería 11-20 es el jugador con más títulos de la historia yo estoy con Enrique yo metería 11-20 o 1-10 1-10 1-10 ¿tú crees? 11-20 yo creo que 11-20 11-20 11-20 mayoría entonces Daniel Alves 11-20 el guaje el 7 de España David Villa ¿dónde lo ponemos? 21-30 de acuerdo sí yo creo que sí yo creo que tiene que estar por encima de Torres siempre un peldaño por encima 21-30 para Villa el elegido mejor jugador del año el croata Luka Modric ¿dónde lo ponemos? 21-30 para mí yo lo pondría 31-40 sí yo también yo lo pondría 31-40 yo de 31-40 no paso eso es no das más no es tu última oferta 31-40 tu última oferta y si no me voy de fútbol el italiano Andrea Pirlo uno de los pocos jugadores que ha pasado por Inter Milan y Juve ¿dónde lo ponemos? 11-20 diría yo no 21-30 yo creo 21-30 con Calcai con Villa sí 21-30 pues unánime 21-30 Andrea Pirlo ¿estaba ahí antes o no estaba ahí? ir mirando no no lo sé no sé que lo digan los suscriptores ir mirando los sitios que quedan chicos y los jugadores que nos quedan Roberto Carlos ¿dónde lo ponemos? yo lo pondría un peldaño debajo de Alves yo 21-30 sí yo también 21-30 creo que es creo que es donde estaba antes pero bueno a mí me parece que Roberto Carlos ha sido un pelín menos influyente en el juego que Alves Alves era un espectáculo la verdad sí y creo que es el hombre más expulsado ¿no? de la historia de la liga española Sergio Ramos más camorivita yo a Ramos un peldaño por encima de Piqué en el 11-20 11-20 sí esto bueno 21-30 11-20 yo creo 11-20 yo también la mayoría esto el Camero Paul Scholes 41-50 totalmente de acuerdo con yo también 31-40 31-40 o 41-50 no sé yo diría a la altura de Modric yo sí que lo colocaría a la altura de sí sí ¿no? Scholes por encima de Godín por ejemplo Shevchenko por ejemplo sí 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 para mí sí se me ha escapado ahí de hecho tenía que verlo es que para mí Scholes lo era todo en ese Manchester tampoco hemos visto mucho a Shevchenko ¿sabes? tampoco podemos no creo creo que es el mejor portero de la historia yo le pondría claro para tener un portero ahí claro cuidado con el Ibar cuidado con el Ibar el hombre que consiguió ganar una Champions con el Oporto Deco ¿dónde va? 41-50 41-50 sí no está bien pero para mí incluso podría estar por encima de Scholes pero claro es que ahí va la cosa es que Patrick Vieira el francés abajo abajo no de que el Arsenal no puede ir no puede ir abajo el todo no yo 31-40 31-40 ahora que 31-40 lo colocamos sí 31-40 Van Dijk abajo al 41-50 sin duda muy poco tiempo yo a demostrar y Mbappé al mismo ahí al lado el francés Kylian Mbappé no te mea delante Ramos ¿dónde lo ponemos? atrás atrás yo tengo dudas yo tengo dudas ponerlo a la altura de Deko o de Van Dijk no lo sé porque ya tiene un mundial y el chaval pues promete pero es que claro pero promete no lo ha hecho o va a ganar un mundial eh no sé yo no sé a su edad a su edad tiene mejores números que sí es que yo yo no recuerdo a ningún jugador que a su edad haya sido tan determinante como Cristiano como Messi y también yo le pondría un peldaño por encima de Van Dijk y esto 30-40 si yo también de acuerdo un mundial también ganó Pepe Reina ya pero no fue determinante Pepe Reina bueno no que los chistes en el vestuario los contaba él contando chistes bueno Javier Zanetti ¿dónde lo ponemos? 31-40 21-30 21-30 21-30 igual si no 21-30 si igual meetup ahí David Beckham dice Iker que está sobrevaluado 41-50 41-50 Cafu Cafu para mí es 11-20 porque es de los mejores jugadores que ha ganado o sea que ha ganado un mundial que ha ganado pues 11-20 Cafu venga creo que vuelve vuelve al sitio en el que estaba ¿no? no 21-30 21-30 está Cafu vale el tiburón Puyol ¿dónde? a la altura de Ramos para mí también mínimo 11-20 11-20 yo diría 1-10 Puyol no sé yo a la altura por lo menos me parece y me parece que Piqué debería estar arriba pero bueno así que pues 11-20 el pique arriba andamos Raúl González Blanco yo le pondría entre los 10 primeros personalmente yo un peldaño un peldaño debajo de Puyol cuidado y incluso a la par del guaje a la par del guaje yo no puedo no puedo poner a Raúl por debajo de Luis Suárez yo lo pondría en el 11-20 11-20 yo también yo no puedo poner a Raúl por encima de Villa de ninguna manera pero bueno como veáis 11-20 11-20 pues 11-20 y 31-40 agotaos ya eh eh Gigi Buffon mucho mérito tiene lo que ha hecho este señor a lo largo 21-30 para mí 21-30 sí sí incluso más arriba pero bueno y Xavi Alonso ponlo Xavi Alonso al final hay que tener en cuenta que solo hay un portero por encima suyo solo está Iker Casi ¿estáis seguro? escuchadme una cosa Suárez ahí arriba o Robben escuchadme una cosa queda un hueco en el 1-10 y nos quedan Xavi Alonso Nesta Ibrahimovic Xavi Alonso va a acabar en el top 1 esto es increíble ponlo ponlo abajo ponlo abajo a ver podemos apuesto por Ibra podemos Xavi Alonso ¿dónde va? pues yo de lo que queda 41-50 Xavi Alonso a mí me parece un jugador muy simplón yo subiría tenemos que hacer un cambio aquí de los del 11-20 hay que subirlo al 1-10 por lo menos y yo y yo bueno vamos a colocar a Nesta con Buffon ¿dónde ponemos a Nesta? es que Buffon Nesta con Buffon yo 21-30 Nesta 21-30 21-30 y luego os voy a proponer una cosa ¿qué os parece si ponemos a Maldini 1-10 y a Ibra 11-20 yo os propongo yo os propongo poner a Dani Alves en el 1-10 y a Ibra yo voto por no has comparado yo os propongo bajar a Robben y subir a Buffon por ejemplo también también lo veo lo veo más factible pero aquí subimos arriba al top 1 al primer ranking yo yo a ver no hay ningún central en la parte de arriba ¿no? no nadie nadie ha ganado más títulos que Dani Alves más equipos a mí Dani Alves me parece más influyente es el lateral derecho mejor de la historia con Cafú pero por un peldaño por encima diría yo y Maldini es el mejor central quizás quizás pero está para mí un peldaño está ahí bien está donde está tú si te das cuenta en el top 1 han estado más de la mitad son del Barça han jugado en el Barça por lo que sea entonces entonces queréis es que para mí lo que llevamos de siglo el Barça es el mejor equipo del siglo exactamente entonces Maldini al final Maldini yo 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 Dani Alves y colocar a Zlatan ahí entre medias cambiando a otro porque a mí me parece 11-20 tampoco estaría no 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 Zlatan 11-20 de ninguna forma Zlatan 11-20 o como lo queréis si si ponen 11-20 Zlatan escúchame una cosa Zlatan no ha sido un jugador o sea no ha sido una bomba en ningún equipo de los que ha estado no ha llevado a ninguno de sus equipos ni a una semifinal de Champions ni a un entonces para mí no solo se ha molestado en llevar a todos a ser campeones de Liga sí pero ya miras en la Liga del Barça Zlatan que pues meterle un gol al Real Madrid en el campeonato pero me parece Frank que es que es el el perfil de jugador que que lo tiene todo o lo ha tenido todo para ganarlo todo y no lo ha ganado lo que no se lo ha permitido correcto exactamente pues pues como puede ser el caso de Messi con la selección ¿sabes? yo es que a Zlatan no le veo por encima de jugadores como Madrid o como Villa como Kaká como no de hecho le pondría en el 21-30 y subiría Roberto Carlos por ejemplo me parece mejor eso vamos a pensar que Ibra lleva 38 años tiene y lleva muchos en la élite y Kaká cuando llegó al Madrid se pinchó pero al principio del vídeo no hemos quedado en que íbamos a hablar del nivel del jugador en su prime entonces Kaká en su prime es 8 veces más que Ibra en su prime sin ninguna duda no sé si 8 veces más pero lo parece en la cursa sí, sí yo estoy seguro a mí si tengo que destacar de la lo que no esperaba es que Ibra nos fuese a ser la aguja de este vídeo es que Karol yo creo que Ibra es un poco el jugador que o lo odias o lo amas o te encanta o te parece que es bueno o te parece que mucho ojo que no quede aquí en este vídeo como que yo odio a Zlatan Ibrahimovic que me parece Jesucristo pero no es un jugador que esté por encima de Villa entonces ponemos Dani Alves 1-10 yo prefiero a Maldini yo Alves voto venga Alves Alves yo digo Maldini pondría antes a Eto que Alves yo digo Maldini a ver yo creo la cosa está entre Maldini y Dani Alves yo me quedo sí, yo creo que hay mayoría en Maldini desgraciadamente pero creo que la hay creo yo me quedo con Maldini 1-10 subir a Roberto Carlos ¿no? sí y Ibra ahí puede estar ahí puede estar bueno pues ya está así queda el tier maker Caderón pues sí así termina por fin esta locura de vídeo nos van a caer palos por todas partes chicos preparados pero bueno así creemos que es nuestro top 50 ponedos en los comentarios a ver qué jugadores incluiríais o qué jugadores cambiaríais de puesto y nada nos vemos en la siguiente chicos ¿cómo va esto? que la vida es que la vida nos pillen fuera de juego un saludo un saludo a Metro bye pronto